Realmente es un campo muy interesante, el que están ejerciendo ustedes y vaya, el momento que están haciendo ustedes para que ustedes se interese ante nosotros como población pues también es bastante importante, ¿no? Que bueno, me da mucho gusto, yo en lo personal no tengo problema alguno con ninguna de las gentes de aquí porque tratamos también de ser lo más derechos posibles. El Liberto ha sido una persona muy... más que la otra persona que ha estado es una persona que ha sido... visitar a una persona aquí como nosotros que a veces necesitamos y no lo sabe la gente. No siempre es importante que esté en contacto directo con la gente, con los empresarios y siempre informando de todo lo que hace día a día, ¿no? Es lo menos que podría hacer por todos, ¿no? Durante el programa, Caminar para resolver desde noviembre, Filiberto Martínez Méndez, presidente municipal y sus directores de área recorrieron la avenida Juárez en El Ejido para conocer de viva voz de la población su juicio en torno al gobierno y presentar personalmente a la comunidad los programas municipales que buscan un solidaridad con orden, con armonía social, con limpieza y con salud para todos. Un día que lleguen por mi rumbo yo los voy a... Y agradezco haberlos encontrado, ¿no? Y estoy satisfecho porque ya va a haber respuesta a la petición o al problema que hay en mi calle. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!